El horror, el horror se encuentra en todas partes, es algo que forma parte de nuestra existencia y debido a esto muchos hemos aprendido a vivir con el miedo e incluso algunos a disfrutar de él. Por esa razón quiero darles la bienvenida a este canal que será un recinto para el horror y tengo el placer de abrirles las puertas hacia sus peores miedos aquí en esta zona de pesadilla. En este vídeo introductorio les contaré de qué va este canal, básicamente se hablará de cualquier tema que cause terror o algún sentimiento parecido, ya sea contar creepypastas, leyendas, vivencias paranormales o hablar o analizar clásicos del terror en libros, películas o televisión. Y también quiero mencionarles que para hacer este canal un poco más comunitario por así decirlo, pueden enviar sus historias, vivencias o temas en mensaje privado aquí en youtube o al correo que aparece en pantalla. Sin más que agregar los dejaré con una breve historia para ir adentrándonos en el vasto mundo del miedo y el horror. Pero antes, ustedes qué harían ante una situación sobrenatural en su habitación. Por lo regular las tardes serán tranquilas en la humilde casa de aquella familia, pero en esa ocasión los gritos decían retumbar las paredes. El padre de familia discutía enormemente con su esposa, culpándola sobre la actitud de uno de sus hijos, mientras estos escuchaban desde dentro de sus respectivas habitaciones. El hombre gritaba descontrolado, sin querer escuchar razones, mucho menos cualquier intervención que su esposa pudiera hacer. Ella insistía en que hablaran de las cosas con calma, pero no había forma de que las cosas cambiaran. El motivo de la pelea era que el mediano de sus hijos, un joven de 14 años, había empezado a mojar la cama y amanecía acostado en el suelo de la habitación de alguien más. A pesar de que el muchacho les explicaba una y otra vez que sufría de un terrible miedo, pues continuamente se escuchaban rasguños debajo de su cama y el arrastrar de pesadas cadenas alrededor de la habitación. Por supuesto, su padre se negaba a creer tal historia, reprendiendo a su hijo en lugar de ayudarlo. El joven lloraba dentro de su habitación, porque el día anterior escuchó la voz de aquel que arrastraba las cadenas, diciéndole «Te llevaré conmigo». Los nervios lo invadían, pues su padre lo encerró bajo llave justamente en aquel sitio al que el chico tanto temía. Después de un rato que la señora convenció a su esposo de hablar con el joven, fueron a sacarlo de su cuarto, pero al abrir la puerta, lo único que pudieron ver fue al chico colgado de unas pesadas cadenas oxidadas, y en su pecho escrito con rasguños «Te llevaré conmigo». La familia se mudó de aquella casa, pero esta no permanece en el olvido, pues se dice que cada persona que entre en ella, sufre la misma suerte de aquel chico.